¡Suscríbete! El trabajo de uno en el país en que está Bueno, pues fue bueno porque ya me entré en reenganchada Yo sabía que me pasaba a la verdad como ese mi personaje Llevamos como 7 meses de conocernos Le invité una vez a la zona rosa y en 84 Nos salió súper exigente una niña pues De nada, pasamos toda la noche ahí Preciso, llevaba la tarjeta, el cuento No, me tocó pues, no, espérate voy al cajero Sacar más plata Pues yo contento porque dije No, esta noche se concreta, aquí fue ¿Y entonces? El caso fue después cuando salimos Le dije que cogieramos un taxi pues Para terminar la noche pues como se debía Bien rico, los dos juntos, solitos Pero como abusadorcito me parece No, 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 está bien Es maría ajuste No, estamos saliendo Pero, pero ¿qué pasó? No, la niña, la viña salió con el cuento Que no, que ya se sentía como un poquito, farto Que no sé qué Ajá Y se recolgó y arretró Pero yo tengo una pregunta ¿A quién está? El que marranéa o el que se deja marrané? Sí, no, es ese tema la he mostrado Acaí la verdad es que es muy difícil El que marranéa ¿Quién fue primero? ¿La máquina volvió el trono? No, el que se deja marrané ¿Sí? se dejan para bañar esto en una calle siente algo de afilidad, ¿no? ¿Qué tanto hay que sentir para poder llegar hasta esto? ¿Perdóname? No, 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 no ¡Uy, no! Es que según yo dije Mira, esta es mi número 3 Es que según yo dije que es que después de llamada invitada, ya Ok, llamada, hablada, invitada No, llamada, hablada salía a unas once un almuerzo Estoy de acuerdo ¿No? Ah, nada ¿Entonces de qué? ¿Cómo se le llama? No, hay que hacer cajones ¡Claro! Bonbon, bon, chocolate, y la llave, todo eso No, es que no es de... No, 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 se nota que... Ya hace poco Que eso ya pasó hace rato Bueno, ¿qué? Bueno, mientras esas dos niñas me cuentan ¿Cómo es que no se dejaron unos marrañados? Vamos a ir a unos comerciales de Yargan Estamos acá en Radio City Y ahí da todo Estamos per... Sí, vamos Eh, perdóname por el estado de la casa Pero, como conseguí los terrenos tan baratos No mía, no le he discutido con el estado Los mueren No te preocupes Pero Jimena me dijo que ella y sus amigos ¿Te piensan ayudar o no? Sí, como aquí van a estar las oficinas del parque Piensan convertir esto en una especie de bungalow Estilo no sé qué cosa Sí, me imagino una palabra de esas raras Que usan los arquitectos para dárselas de artistas Exactamente Ángela, yo... Yo quería agradecerte por todo lo que me has ayudado No, al contrario La que tiene que agradecer soy yo De corazón, Esteban Lobo Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan plena Con ganas de hacer cosas No, por favor Yo me voy Eh, sí, sí No, espera, evito el barapuerto Gracias No, nada Pues Ángela, entonces te espero por la tarde para hacer rolas descaradas Bueno, perfecto Nos vemos más tardecito ¿Te parece muy bien? Bueno, chao, cuídate Tú también Anda con cuidado Suerte Buenas ¿Los puedo llevar en algo? Don Esteban Saldívar ¿Cómo le va? ¿O prefiere que lo llame Manuel Laro? Entonces, sí vamos a entrar en firme con el negocio de este Sí, totalmente Ahora necesitamos que el viejo Ramiro León ponga sus tierras Se va a negar, estoy seguro Pues vamos a tener que convencerlo A las buenas A las malas ¿No te parece que este no es un buen lugar para hacer terapia matrimonial? Sí, me parece Porque esto ya no es de terapia matrimonial Porque este matrimonio ya se terminó Espera, ¿dónde crees que vas? Deja de portarte como una niña ¿Por qué no me dices la verdad? ¿A ti te gusta este hombre? Felipe Santamaría ¿Felipe Santamaría? ¿Felipe Santamaría? Sí, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¿Felipe Santamaría? ¿Qué puede estar haciendo hablando con esa mujer? Hay que averiguar la vida de Felipe Santamaría Escarvalo Porque estoy seguro que ahí hay detalles muy, pero muy interesantes ¿Esto fue todo? Sí, será Y los cambios de pie son muy complicados Debo reconocer que en el caso de Michael Jackson la cosa me fue mejor Usted fue la cantadora Él y yo vamos a votar una guardería Estoy de acuerdo Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!